¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase de Mate. Hoy vamos a iniciar la unidad 3 de nuestra materia y la unidad 3 se llama multiplicación y división de números positivos, negativos y el cero. Y el primer tema que vamos a abordar en esta unidad es la multiplicación de números enteros. Para la multiplicación de números enteros es bien importante que nos aprendamos y tengamos en cuenta esto, que es la ley de los signos. Y la ley de signos nos dice que más por más da más, más por menos da menos, menos por más da menos y menos por menos da más. ¿Por qué es importante la ley de signos? Porque a la hora que multipliquemos vamos a utilizar nuestra ley. Vamos a toparnos o a tener dos casos. El primero de ellos es la multiplicación de números con igual signo. ¿Cómo? Así, por ejemplo, nos dicen resolver 7 por 4. Aquí ya nos voy a empezar a acostumbrar a no utilizar la X como referencia para el signo por. ¿Por qué? Porque después de esta unidad nos vamos a meter a estudiar la unidad de introducción a la ley? Entonces, en introducción a la ley, ya en la ley vamos a trabajar con variables. Y la X es la variable, por así decirlo, que más se utiliza. Entonces la pueden confundir con el signo por. Entonces mejor vamos a utilizar paréntesis. Por ejemplo, sabemos de que el signo más no se pinta delante de los positivos, aunque usted lo puede hacer, no es ningún problema, ya se lo dije, en la unidad 1. Y aquí usted tiene más por más, según la ley de signos, más por más da más, ¿ok? Más por más da más. 7 por 4, 28. Menos 6 por menos 3, menos por menos da más. 6 por 3, 18. Por eso hay importancia de la ley de los signos, porque aquí lo primero que vamos a multiplicar son los signos y después vamos a multiplicar los números. Otro ejemplo que podríamos tener es, como estamos con números de igual signo, ¿verdad? No hay mucho problema. Entonces, otro ejemplo que podríamos tener, el tercero, es menos 7 por menos 4. Entonces, menos por menos da más, 7 por 4, 28. ¿Ya? Otro que podríamos tener es 2 por 10. Más por más da más, 2 por 10, 20. Y otro podría ser, menos 6 por menos 5. Menos por menos da más, 6 por 5, 30. Podríamos tener, que es el segundo caso, es 2 números de distintos signos. O sea, podemos tener la multiplicación de dos números de distintos signos. De igual manera, al tener la multiplicación de dos números de distintos signos, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los signos. ¿Cómo así? Por ejemplo, nos dicen resolver menos 3 por 2. Ok. Menos 3 por 2. Menos por más. Vamos a la ley de signos a ver qué nos dice. Menos por más da menos. 3 por 2, 6. Y esa sería la respuesta. O, por ejemplo, menos 8 por 5. Menos por más da menos. 8 por 5, 40. O, también, podríamos tener 5 por menos, 9. Más por menos, que dice la ley. Menos. 5 por 9, 45. O, imagínense, nos dicen 3 por menos, 10. Más por menos da menos. 3 por 10, 30. Entonces, si se fijan, podemos hacer una comparatoria de los dos ejemplos que tenemos, de los tres ejemplos aquí que tenemos, cuando multiplicamos dos números de igual signo y cuando multiplicamos números de distintos signos. Si somos observadores, cuando multiplicamos dos números de igual signo, la respuesta siempre es positiva. Y cuando multiplicamos dos números de distintos signos, la respuesta es negativa. Ok, chicos. Esta es la multiplicación de los seteros. Es el primer tema de la unidad 3. Y, insisto, y les voy a insistir durante toda la unidad. Aprendanse la ley de los signos. Porque, cuando veamos la división, también vamos a ver la ley de los signos para la división. El video lo puede pausar, lo puede volver a ver. Y, en la reunión de Zoom, aclaramos dudas y hacemos la parte práctica. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase.